Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan para este encuentro extra rápido de emergencia para actualizar todo lo que está pasando en el vecino país a propósito del control tomado por las bandas. ¿Y quiénes son estos cabecillas de bandas? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan? En algún momento se habló de este poderoso dron con el que pudieron perpetrar el ataque a varias penitenciarias y ya ustedes han visto los resultados. ¿Son tecnovandas? ¿Cuáles son estas herramientas? Para eso me acompaña, como siempre, nuestro compañero Vargavilla Riverón, actualizándonos de todo lo que pasa con el vecino país de Haití y lo que pasa en la frontera. Gracias, Vargavilla. Bueno, Máxima, encantado de otra vez en esta entrega extra. Saludos al país, saludos al mundo. La verdad es que a medida que pasan las horas y los días y las semanas y los meses, la situación en Haití sigue empeorando. Todo parece ser un laberinto que mientras más camina, más hundimiento, más caos, más desasosiego y más intranquilidad y violencia se encuentran. Ahora, las pandillas, como si se tratara de una especie de rito, el último elemento que hemos visto es que han estado esparciendo cadáveres por algunos barrios de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Eso parecería como si se tratara de una escena de película, pero no es de película. Es la realidad que está ocurriendo en el vecino territorio haitiano. ¿Con qué cuentan, Vargavilla, estas bandas? ¿Cómo ha sido tan imposible parar? Y hablemos también de la condición de la policía haitiana. ¿Y cómo es posible que miembros de estas bandas manejen más información que la misma policía? ¿Y cuáles son las herramientas con las que cuentan? ¿Tienen bombas, tienen granadas, tienen metralladoras, tienen drones, tienen inteligencia, computadoras? ¿Con qué cuentan estas tecnobandas? Porque no es solamente que son gente armada a la bruta. Estamos viendo que manejan ciertamente recursos que le han permitido fácilmente mantener el control. Yo te dije a ti que él no entraba de nuevo, Ariel Henry. ¿Se cumplieron sus vaticinios? Tengo esa... Hay que darle ese bodo a usted, ¿verdad? Que sí se ha dotado un virado ahí la máxima. Yo siempre me sé el final de la película. Se lo sabe. Es indudable, claro que sí. Después que Estados Unidos y la comunidad internacional le sacaron la alfombra al ya anterior primer ministro o ex primer ministro, Ariel Henry, ciertamente se cumplieron sus pronósticos. Las pandillas cuentan con un arsenal múltiple de armas de distintos tipos, de distintos calibres y de tecnología de punta o de última generación. Tal es el dron que se utilizó para atacar el centro penitenciario principal nacional en Puerto Príncipe, de donde se fugaron más de 3,000 reclusos. Este es un dron RX que está valorado en más de 20,000 dólares. Eso usted lo canjea al peso dominicano, RTX, M300RTX. Son unos chelitos. Claro, es un buen dinero y más que el dólar está subiendo. Entonces, a unos 15 kilómetros de distancia puede este dron alcanzar su objetivo y fue lo que pasó en este caso de la Penitenciaría Nacional Central en Puerto Príncipe. De ahí se fugaron varios criminales peligrosos que estaban en la lista, inclusive de la Interpol, de la Policía Internacional Interpol y que actualmente ya son fugitivos de la Interpol y de la Policía Nacional Haitiana, la PNH. Además de drones como este, que cuentan las pandillas haitianas, también cuentan con armas, fusiles AR y AR-15, así como también con fusiles M16. De igual manera tienen granadas. De igual manera tienen pistolas, por ejemplo la pistola Caranday, la Glock, que es muy utilizada, los 380, que anteriormente esas armas, muchas de ellas, eran traficadas hacia la República Dominicana y la adquirían con mucha facilidad por la zona fronteriza. Pero eso ha disminuido de manera considerable porque ahora estas armas son utilizadas para los pandilleros cometer sus fechorías en las calles de Haití. Varga Vila, ya sabemos qué se puede hacer con esta cantidad de armas que has mencionado, pero para qué más se puede usar este dron, estos drones que salieron a relucir a propósito del ataque a la cárcel. Un dron de última generación, no hay que preguntarse cómo entró, Haití entra todo, para qué más podrían usar estos drones. Y te quiero hacer esta pregunta sin ánimos de fuñir, tú sabes, para decirlo en una palabra pasable. Con el final de la película. ¿Podrían estos drones hacer avistamientos cerca de la frontera? ¿Para qué más podrían usar estos drones? Sabemos que tienen el control del aeropuerto de Puerto Príncipe, de algunos puertos también. Sí, el aeropuerto Tuzelo Bertur de Puerto Príncipe, según las informaciones que nosotros hemos obtenido, está bajo custodia de miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, al igual que el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano. Sí, se produjeron intensos combates, intensos enfrentamientos en los alrededores de ambos aeropuertos internacionales, que son las principales terminales aéreas con que cuenta Haití. Enfrentamientos entre miembros de bandas cuando intentaron tomar el aeropuerto para impedir el retorno del ex primer ministro Ariel Henry o el primer ministro renunciante, al igual que lo hicieron en Cabo Haitiano. Entonces, de ahí es que el Comando Sur de los Estados Unidos manda esta fuerza despliega y actualmente está bajo control o bajo custodia de fuerzas de la Marina o de la Marina de los Estados Unidos. Al igual que estos mismos soldados fueron desplegados en la zona de la Primatura, porque no lograron llegar para atacar la Primatura, que anteriormente era el edificio de la Embajada de Estados Unidos, y tampoco la Embajada actual de los Estados Unidos, que está en la zona de Delmas, que fue construido años después. Entonces, a raíz de estos intensos enfrentamientos, estos intensos combates, no lograron tomarlo. Pero respondiendo a su pregunta máxima, estos drones tienen una multifunción, no solo se pueden utilizar para atacar objetivos, pueden hacerlo también para vigilancia, vigilancia aérea y otros tipos de objetivos más. Con relación a la preocupación existente de que si pueden venir y atacar la frontera, ese no es su objetivo principal. ¿Por qué? Porque no han demostrado tener intención de eso, o sea, tener interés de esto. sino que el interés de ellos va más allá, y está claro, es de ellos tener el control hegemónico prácticamente de las calles de Haití, como lo tienen en el caso de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y también de buscar amnistía o de tener participación. Pero el principal escollo obstáculo que tienen estos grupos pandilleros que son criminales porque han recibido las sanciones de los principales países aliados a Haití, es de tener incursión política. Ellos quieren ser una especie de la FARC, porque la FARC en Colombia, fíjense cómo terminó. Entonces, esa es la intención que ellos tienen, de tener participación política, pero esto es muy difícil, es muy remoto, porque tanto la comunidad internacional y tampoco los sectores que tienen incidencia en las decisiones políticas de Haití no los reconocen. ¿Cómo están usando las bandas, las redes sociales, el poder de los medios de comunicación? Nosotros vimos, de hecho, un video que parecía un trailer de una película con mucha calidad. Ojalá que Melvin nos pueda apoyar en algún momento con estas imágenes. Y también la incursión de periodistas en bandas, o si las bandas respetan a estos periodistas. Porque vimos a Jimmy Chedisier, a Barbecue, haciendo una rueda de prensa como si fuese un líder, tú sabes, con prensa, y yo pienso que ese es uno de los videos, mira, donde se ven micrófonos profesionales, el boom, que usan las cámaras de los periodistas de terreno, vemos fotógrafos. ¿Cómo funciona esto, Varga Vila? Y tú que tienes tantos amigos periodistas haitianos, ellos tienen periodistas que son bandidos, que forman parte de las bandas, o respetan los periodistas para que puedan surtir el efecto de la comunicación, o tienen sus propias redes sociales, ¿cómo ha funcionado esto? Mira, algunos de los colegas de la prensa haitiana han sido víctimas, han caído, han perdido la vida, una gran cantidad de ellos, y puedo contabilizarte, desde que la crisis se recrudeció tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio del 2021, hay una lista estimada de alrededor de 12 periodistas que han caído, que han sido atacados en el cumplimiento de su deber. Aquí funciona de la siguiente manera, nosotros que hemos conversado con algunos colegas de la prensa haitiana, los miembros de las pandillas lo mandan a buscar, convocan su rada de prensa, en el caso de Jimmy Chévisier-Rari Q, que es el pandillero más político de todos los pandilleros, porque es el que más se expone, incluso tiene una sola exposición, y el hombre tiene muchísima connotación, incluso de manera internacional, muchos medios le dan mucha relevancia, le dan un salvoconducto, pero condicionado a lo que el jefe pandillero quiere que se publique, que se divulgue, o sea, el periodista tiene censura, no tiene la libertad de ejercer su profesión, de ejercicio periodístico de manera soberana, de manera independiente, publicando lo que él vio, o lo que la información real, o la verdadera información, sino lo que el jefe de esa pandilla, el cabecilla de esa banda, quiere que se divulgue, o quiere que se le dé mayor connotación, funciona de esa manera, y por ejemplo, cuando Jimmy Chévisier, que es el que más, más actividades con la prensa ha hecho, ha convocado a la prensa, por ejemplo, en los distintos barrios, en City Soleil, en Lesalín, incluso hasta allá, fue el corresponsal, de la agencia EFE, aquí en la isla, que es el mismo corresponsal, para República Dominicana y Haití, y nos revelaba a nosotros, de que le dieron un salvoconducto, para lograr retornar, pero con esa condición, y también hay periodistas, no son todos, pero hay una parte que están al servicio, que tienen participación, para ellos obtener esas informaciones, de primera mano, por parte de las bandas, pero hay otros, que no son periodistas, y que la misma banda, los recluta, y hace creer que son periodistas, y le pone su chaleco, le pone su letrero, le pone su cámara, para ellos simular, de que están teniendo, una amplia cobertura, y un amplio despliegue, de periodistas, fíjense como funciona todo eso, desmontando, señores, pero no son los urbanos dominicanos, que hacen el paquete, como dicen aquí, alo tu el paquete, ellos forman, visten de periodistas, los bandidos, así es, para hacerse los importantes, así es, totalmente, sea una jugada, además de Jimmy Cherisier, que hemos hablado, en otras entregas, de quien es, resúmelo brevemente, que es el líder de G9, ¿verdad? Tenemos otros, importantes líderes de banda, como en el caso, de la GPEP, así es, que es liderada, precisamente, por Gabriel Jean-Pierre, alias, T. Gabriel, así es, quien es este, T. Gabriel, fuera de, Barbecue, que se menciona mucho, y citemos, alguno de esos, de esas cabezas de banda, Bargavilla, T. Gabriel, ha estado en prisión, en varias ocasiones, y es el jefe, de la pandilla, Timacac, lo que pasa, es que ellos, hicieron una especie, de coalición, una federación, una federación, de bandas, más bien, y la autodenominaron, como GPEP, al GPEP, usted le suma, la pandilla, de los 400 Mabuzo, que la dirige, la Mosangyú, para citar, algunos de los nombres, usted le suma, la pandilla, de Johnson André, que es, la de, United VJDU, unidad, del pueblo de Dios, traducido al español, hizo, que se autodefine, como rapero, tiene una orden, de captura internacional, está en la Interpol, y también, el aviso, de la, de, de búsqueda, de la policía nacional haitiana, la PNH, fue, el video, más reciente, que circuló, de manera profesional, que fue puesto, y le dio la vuelta al mundo, donde, hacían, una exhibición, prácticamente, de ejercicios, y, toda una parafernalia, todo un poderío, así es, toda una exhibición, de poderío, de las armas, y de la estructura, con que cuenta, esta pandemia. Y la Phantom 509. La Phantom 509, también, pertenece, a la familia, de, de la, de la coalición, o de la federación, del GP, pero también, a eso usted le suma, la, eh, banda, de, eh, de la Mosanyu, que ya lo dije, la banda, de Dumas, de Dumas, y de Lesalín, asimismo, y nosotros hemos compartido, eh, algunos gráficos, ahí, eh, con, eh, para que lo, lo podamos ver. Varga Vila, ¿podría alguno de estos líderes llegar al poder? ¿Cuál es la, el camino a recoger, a recorrer? Sabemos que la comunidad internacional, y vamos a hablar ahorita de Caricom, no admite personas que tengan, carta de búsqueda, búsqueda, historial criminal, ¿podría alguno de estos líderes de banda, en el caso de Barbecue, como tú dices, el más político, que, que bueno, de los más famosos, ahorita vamos a hablar también de Guy Philippe, ¿podría alguno de ellos llegar al poder? Mira, en Haití, no se puede descartar nada, recuerda que, los jefes de bandas, han estado muy vinculados, a, el poder político, y también, al poder, militar, ahí están moviendo el gráfico, así es, la mayoría, en exclusiva, áreas controladas por las bandas, de la 400 Mabozó, que es la que controla, Cua de Bucqué, la Gran Rabin, la BJTU, y la de Creech Dieff, esas controlan, una parte de la capital, en Puerto Príncipe, asimismo también, la del G9, de Jimmy Cherry Cierre BBQ, controla una buena parte, de la capital, en el caso, de Lesalín, de Delmas, y, de una parte, de algunos de los barrios, de Citi y Soleil, o sea, estas bandas, se enfrentan, de manera interna, por el control, hegemónico, de los distintos barrios, y el reclutamiento, de los principales activos, que están, en esas distintas comunas, que son los jóvenes, los niños, principalmente, tú tienes, por ejemplo, un niño de 10 años, en adelante, que ya lo están reclutando, lo están elistando, para que pertenezca a las bandas, pero también, a las niñas, la someten, a este proceso, duro, de aberración, de esclavitud, de drasticidad, y, la llevan, a hacer tareas domésticas, y muchas de ellas, son violadas, de manera vil, de manera desconsiderada. ¿Qué tiene Jimmy Cherisier, para haberse convertido, en el más vistoso, de los bandidos, de los líderes de banda, y cómo es que usa, el poder de las redes sociales, para reclutar, seguidores, como han titulado, medios importantes? Ese es el, ese es el, el más connotado, pero es el más mediático, él saca un partido, importantísimo, de las redes sociales, y también de los medios, de comunicación, de manera general, él hace un uso, un uso extraordinario, se podría decir, el hombre se vende, como un salvador, tú lo ves un día, con, con su fusil, con un arma, de guerra, un arma de guerra, y al otro día, te lo puedes encontrar, en un barrio, llevando comida, te lo puedes encontrar, en el Salín, por ejemplo, llevándole comida, a la gente, o sea, él se vende, por un lado, se vende, como un líder pandillero, temido, fue policía, conoce, conoce los métodos, de la policía, ¿verdad? En el 2018, fue que él salió, de la policía, luego de él. ¿Y qué cargo tenía, Varga Vila? Él era oficial, él no llegó a ser jefe, de policía, o sea, no llegó a ser comisario, pero sí, llegó a ser un oficial, de la policía, llegó a, me parece que a, a primer teniente, de la policía, pero ejerció, mucha influencia, y sigue teniendo, influencia, en la policía, al igual que el caso, de Guy Philippe, el caso de Guy Philippe, y Guy Philippe, llegó un poco más lejos, porque fue, jefe de zona, de la policía, fue comisario, en una de las comisarías, de, de la parte sur, de Haití, entonces, Jimmy Chérez, es el que más partido, ha sacado, de los medios, de comunicación, es el que está, el que tiene siempre, mayor despliegue, y todo eso, obedece, evidentemente, a una estrategia, a todo un plan, a todo un guión. es un hombre joven, solamente tiene 47 años de edad, nació en la capital haitiana, Ibargavila, recordar, que estuvo involucrado, en la muerte de nueve civiles, cuando fue oficial de policía, entonces, ya ustedes saben, este perfil, no podemos decir que es Robin Hood, verdad, porque no podemos profanar, el nombre de Robin Hood, pero es un hombre que viene del sistema, sabemos que Haití no ha funcionado nunca, y ahora opera, como un antagonista, que en algún momento, pues se vende, ha pedido perdón, en algún momento también, Vargavila, por la muerte de civiles, y personas raptadas, bueno, él es una creación, de, del asesinado presidente Jovenel Moïse, era aliado de Jovenel Moïse, y ha sido también de los que salió, ahí fue que lo conocimos, ahí fue que yo lo conocí, cuando salió a pedir justicia, verdad, por la muerte de Jovenel Moïse, te quería preguntar, ya finalizando Vargavila, sobre el tema de las bandas, hay alguna posibilidad, de guerra entre bandas, porque hablamos que el GP, surgió como una federación, de muchas bandas, para hacerle frente al G9, que dirige Barbecue, ¿hay alguna posibilidad, de que tengamos una guerra, como tal, entre bandas, porque ahora, el fin era sacar a Diel Henry, del poder, lo han logrado, porque no pudo volver, tuvo que dimitir, tú querías decirme, algo de Caricom, de último minuto, de las cosas que se han afianzado, y quería juntarte, estas dos preguntas, ya las bandas, consiguieron lo que quería, con la dimisión, del primer ministro, o puede, que haya un enfrentamiento, por el control, entre ellos mismos, esto apenas comienza, el juego inicia, ¿por qué? Porque esas mismas bandas, rechazan la decisión, de la Caricom, están en desacuerdo, ellos alegan, que en Haití, es que se va a tomar la decisión, entonces, esto evidentemente, que va a empeorar la cosa, porque, cuando ya se designe, formalmente, a estos, siete miembros, de este consejo de transición, ya hay seis, de ellos, que los nombres, los tengo por aquí, ya, la Caricom, acaba de cerrar, este acuerdo, sobre este consejo presidencial, de transición, en Haití, y aquí, hay varios de los nombres, a pesar, de la retirada, del partido, Piti de Salín, del ex senador, Jean Charles Moisés, los movimientos, los movimientos, que hasta ahora, tienen representación, en el consejo de transición, Frayce Alphonse Jean, representa al acuerdo de Montana, es parte del consejo, Leslie Voltaire, del partido, Alfa Mila Balaz, que es la fuerza, que dirige, el expresidente, Jean-Bertrand Aristide, o sea, que Jean-Bertrand Aristide, tiene incidencia, también, en ese consejo, el colectivo, 30 de enero, que ha elegido, a Edgar LeBlanc Fields, así, también, el compromiso histórico, presenta, a Marie Gislaine Montpremier, mientras que, el acuerdo, del 21 de diciembre, ha propuesto, tres nombres, son ellos, Vickerson Garnier, Levalian, Lois June, y Charles Tardieu, así, también, el sector empresarial, privado, el sector privado, de Haití, ha propuesto, a la CARICOM, a Laune Seixier, que sería, el último, integrante, de, este consejo, así, también, el ex senador, también, acordaron, ya, como séptimo miembro, nombrar al ex senador, Luis, Lois Gerald Gills, para, el consejo, de transición, este consejo, obviamente, que tendrá, entre sus funciones, entre sus tareas principales, designar, al primer ministro, interino, y también, organizar, las elecciones, en Haití, de donde se escogerá, al próximo presidente, ¿cuánto puede durar, este letargo? Porque tú dices, esto apenas comienza, ellos no aceptan, lo que dice CARICOM, CARICOM, ¿cuánto más? Para que haya un presidente. Es incierto, es incierto, el panorama en Haití, o sea, como puede durar meses, podría durar, uno o dos años, terrible, ¿por qué? Porque, el principal talón de Aquiles, que ellos tienen, es, tranquilizar, a esas bandas, de desmantelar, esas estructuras de las bandas, apaciguar a Haití, que baje el nivel de violencia, porque la gente no, no va a ir a votar, o sea, tú tienes, un pueblo, un país, que más de la mitad, de ellos, está sufriendo, inseguridad alimentaria, está sufriendo, una especie ya, de hambruna, silenciosa, se podría decir, a pesar de que ya la ONU, ha dicho que ya comenzó el canal, de la ayuda humanitaria, para llegar, pero eso no es suficiente, porque no solo de ayuda humanitaria, van ellos a vivir, o van a resolver, su problema, entonces, tú tienes toda esa población, con hambre, sin sistema de salud, que funcione, sin un nivel de educación, que le funcione, con la infraestructura estatal, colapsada, o destruida, con el saqueo, al aparato, bancario, que recientemente, intentaron, asaltar, o saquear, el banco central, de Haití, la banda, de Johnson, André, hizo, o sea, tú tienes todo eso, que es un cargo de cultivo, entonces, lo que menos la gente va a estar, es en ir a un proceso electoral, con este tipo de problemas, entonces, de ahí, nosotros entendemos, que esto va a tomar, mucho tiempo, o sea, es un proceso largo, es un camino tortuoso, más quizás, que el que se ha recorrido, al día de hoy, de que se designe, o de que un jefe pandillero, pueda ocupar, la presidencia de Haití, no nos extraña, no lo descartamos, pero al día de hoy, lo vemos muy difícil, porque, porque no va a tener, el reconocimiento, nacional, nacional, y tampoco internacional, finalmente, las vías, entre República Dominicana, y Haití, controladas por las bandas, cuáles son, tenemos los mercados abiertos, las bandas, no están cerca de la frontera, me gustaría, y finalmente, verdad, si hay cualquier, hemos visto, algunos camiones, camioneros, raptados, en el pasado, antes de tener este momento, hay cero comunicación, supimos, de algunos vuelos charter, para sacar ciudadanos, estadounidenses, de donde, de otro aeropuerto, no del de Puerto Príncipe, o sea, cada ciudadano, del país organizado, están tratando de salir, nosotros, tenemos fronteras, a nivel comercial abierta, no están, clausurados los mercados, hay control, de quien, o sea, de aquel lado, si hay control, de las autoridades, de la policía, o son las bandas, que controlan. Las bandas tienen incidencia, en el control, de aquel lado, pero, la mayor cantidad, de operaciones, están concentradas, en la capital, en Puerto Príncipe, porque es el centro, del poder, o el centro, de las decisiones políticas, y es la zona, más poblada, nosotros, hemos dicho, y reiteramos aquí, que el objetivo principal, o el interés, de las bandas, no es, operar, en la zona fronteriza, puede haber ramificaciones, o células, de las bandas, en la zona fronteriza haitiana, eso es cierto, eso es innegable, pero el objetivo de ellos, es, concentrarse, en la capital, Puerto Príncipe, y, en otras ciudades, por ejemplo, en Cabo Haitiano, que es la segunda ciudad, más importante, de Haití, usted escucha, pocas actividades, de violencia, si las hay, pero en menor grado, que en Puerto Príncipe, así también, en otras comunidades, han habido manifestaciones, ciertamente, inclusive, en última instancia, en contra de la decisión, de la CARICOM, de escoger, este consejo, este consejo, nacional, de transición, pero el interés principal, no es, estar en la frontera, porque, para ellos, quizás, no es un atractivo, el estar en la frontera, ni tampoco, es un atractivo elemental, venir a la frontera, y buscar una confrontación, con la República Dominicana, entonces, las principales rutas, que dan acceso, desde, la capital haitiana, Puerto Príncipe, hasta, territorio dominicano, o hasta la frontera, está, la ruta, nacional 3, que es, RN3, que conecta, Puerto Príncipe, con Cabo Haitiano, y esta, está controlada, esta ruta, por la pandilla, del G9, conecta, a estos puntos fronterizos, con Cabo Haitiano, por, la parte norte, pero, se están disputando, el control, la del G9, de Jimmy Chévisier, y, la de la coalición, o federación, del GPEP, esta, 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 esta ruta, pero, también, está la ruta, la ruta, nacional 8, que es, la carretera, que conecta, a Puerto Príncipe, con la frontera, dominicana, por Jimaní, y, por ahí, hay que pasar, por Cuadebuquet, que es, una comuna, que está muy cerca, a Fontparicien, y termina, en el cruce, fronterizo, de Malpaz, en, la República Dominicana, la RN8, esa, es la ruta, principal, esa, está controlada, en una parte, por la pandilla, 400 Mabozó, la mayor, cantidad de crímenes, y de delitos, y de actividades, de operación, de esa banda, 400 Mabozó, está por la región sur, pero, se la disputa, con la banda, de la, la Gran Rabin, así como, también, la misma banda, esta, de, Johnny, de Johnson, André, hizo, o sea, porque, el mayor atractivo, para, estos pandilleros, que se disputan, la ruta, nacional, del sur, es, ese pulmón, turístico, ecoturístico, y también, la salida al mar, que tiene, esa parte, del sur, de Haití, así también, las zonas aledañas, que, está, en la, en la parte, del Salín, y el puerto, el puerto, de Behrouk, que es el principal, de Haití, que está ubicado, en la parte, costera, del mar, en Puerto Príncipe. Bueno, agradecer, como siempre, a nuestro experto, en fronteras, y en el tema, haitiano, Vargavilla, Riverón, así, está el tema, de las bandas, vamos a ver, que sucede, en los próximos días, y mientras tanto, atentos aquí, en República Dominicana, lo que pueda pasar, gracias a ustedes, por este tiempo, con nosotros, y Vargavilla, gracias a ti, también, por, siempre, un deber, actualizar, arrojar luz, estamos completamente, orientados, de todo lo que tiene que ver, con las, tecnopandillas, en Haití, así que, pausamos, y conectamos de nuevo, con ustedes, en otro contenido, aquí en Al Tanto TV. Gracias. Gracias. Gracias.